Estaremos hablando sobre la Asociación de Comunicadores Sociales en nuestra provincia que está próxima a cumplir sus 30 años de creada en el territorio el 28 de junio y digo en el territorio porque en el país se creó el 25 de junio de 1991, un año más tarde pero el día 28 surge aquí en la provincia de Granma y estoy recibiendo ya a Eduardo Milanes, presidente de la Asociación de Comunicadores de Cuba en Granma y Dani Ubi Sánchez, miembro de la presidencia de la asociación Gracias a ustedes por estar acá con nosotros Es un placer como siempre poder recibirlos aquí en este medio de comunicación Ustedes que son comunicadores también por excelencia y que tanto hacen por el desarrollo de la comunicación en la provincia Así que es un placer recibirlos acá Bueno, ya estábamos hablando sobre el programa de actividades que es amplio para celebrar este aniversario cerrado Pero antes me gustaría que nos comentara cuántos asociados tiene en la provincia esta asociación ¿Vale a la redundancia? En realidad tenemos 120 asociados en toda la provincia O sea, existe la sede provincial con los asociados de Granma con tres secciones de bases grandes que hay en Bayamo y en todos los municipios existe la asociación municipal con su presidente O sea, en todo el territorio tenemos compañeros que ya están funcionando dentro de la asociación Bueno, el nombre lo indica, Asociación Nacional de Comunicadores Sociales Pero, va más allá Es por ello que me gustaría que nos comentaran cuál es la misión de la asociación y cuáles son los retos que tienen vísperas de este 30 aniversario Bueno, la asociación, en su misión fundamental, agrupa a todos compañeros especialistas en diferentes materias y esto lo hace esta agrupación, asociación para contribuir al desarrollo de las organizaciones tanto empresariales, gubernamentales, políticas y sociales de nuestra provincia Es una misión amplia porque las temáticas que aborda la asociación son diversas donde están propiamente en la comunicación, la comunicación comunitaria, educacional, la comunicación institucional pero también tenemos el diseño, la fotografía, la redacción, las relaciones públicas todo lo que tiene que ver con propaganda, con la mercadotecnia O sea, es una gama bien amplia en la cual todos nuestros asociados son profesionales de experiencia y como ya ves, 30 años llevan muchos en esta profesión Hay mucha experiencia acumulada en esos 30 años y mucho trabajo bien realizado, eso estamos seguros Aunque hay experiencia acumulada, aunque se conoce el trabajo de la asociación aún no siempre se aprovechan las potencialidades por parte de las empresas y de las nuevas formas de gestión En cuanto a esto, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, hoy avanzado, yo creo que hay una visualidad de la importancia de la comunicación diferente a los primeros años de creación Hoy hay un reconocimiento inclusive de país, de nuestro presidente En definitiva, hoy en el octavo, desde el sexto congreso se está hablando del tema, perdón, de comunicación social El octavo congreso, séptimo congreso dejó planteado tres pilares de la comunicación de la gestión organizacional y entre ellos está la comunicación, está la informatización y está la ciencia de innovación Y creo que ha avanzado mucho y en la provincia realmente ha habido un reconocimiento pero en realidad todavía estamos insatisfechos Hay muchas cosas que hacer y ante todo en el sistema empresarial y hoy en los momentos de todas nuestras transformaciones creo que hay una necesidad del uso de estos profesionales tanto los que están, que a veces no tenemos en su totalidad los comunicadores que están en nuestras instituciones no todos son asociados, pero sí son comunicadores que están con un interés tremendo de hacer cosas y lo necesario es que se reconozca la posibilidad del trabajo de la comunicación dentro de las instituciones Y cómo aprovechar esa potencialidad, esos recursos que tienen ustedes ¿Cuánto pudiera aportar, si esto se aprovecha realmente la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales al desarrollo socioeconómico de nuestra provincia? Bueno, hoy como todos vemos, existen muchos programas Hoy por ejemplo, programas claves en nuestro país está todo el programa alimentario entre ellos todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria y la educación nutricional Y somos una provincia eminentemente agrícola Y somos una provincia agrícola Ahí la comunicación social juega un papel muy importante porque estos programas son programas de pueblo son programas donde la participación ciudadana es muy importante las comunidades tienen que desarrollar todos estos programas Y la comunicación juega un papel muy importante en esto En fin, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del comercio la gastronomía, todo lo que tiene que ver con las exportaciones que para nosotros hoy juega un papel muy necesario pues la comunicación social puede aportar conocimiento, asesoría Hoy tenemos abierto la consultoría en comunicación y pienso que esto pudiera ayudar mucho a las empresas con crear los sistemas de gestión de la comunicación Yo creo que se está haciendo, se están haciendo muchas cosas hay trabajos, hay mucho esfuerzo de los comunicadores que están en las instituciones Falta un camino por recorrer Falta un poco más Bueno, ya lo adelantaba, están de cumpleaños El próximo 28 cumplen 30 años y han diseñado un programa de actividades Coméntame sobre lo que están haciendo para celebrar estos 30 años Gracias Catrina Realmente la asociación ha venido trabajando a lo largo del año en varias acciones y ya acercándose un poco más al aniversario pues bueno, hemos intensificado estas actividades Ya hemos comenzado a desarrollar varios soportes comunicativos que estamos utilizando precisamente para promocionar estos 30 años de la asociación pero este miércoles propiamente a las 9 de la mañana vamos a estar realizando un coloquio de comunicación interna coloquio que estamos pidiendo a todos los comunicadores de las diferentes instituciones que participen con nosotros porque queremos tallerear un poco qué está pasando en comunicación interna a lo interno de nuestras instituciones cuáles son los problemas que más golpean en materia de comunicación precisamente estas instituciones y un poco también para poner hacer una apuesta en común de cuáles son las acciones o funciones de los comunicadores para minimizar precisamente esos problemas yo creo que hoy se están dando muchas situaciones a lo interno de las instituciones relación jefe subordinado la misma situación del clima interno laboral y yo creo que nosotros podemos influir precisamente desde la comunicación para minimizarlo Por supuesto, cuando falla esa herramienta fundamental que es la comunicación pues todo falla y entonces es fundamental esta labor que realizan ustedes bueno pues muchísimas felicidades por estos 30 años a todos los miembros de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales en nuestra provincia gracias a ustedes por haber venido dentro de las diferentes actividades que están realizando en estos días y bueno que sea un día muy lindo y provechoso el 28 de junio para todos ustedes seguimos nosotros en la revista Frecuencia 12 no se vaya que tenemos muchísima información por compartir en este mediodía